Un arranque con mucha gente, como ya estamos acostumbrados. Después quedamos un poquito más los fines de semana. Y bueno, ahora está empezando carnaval y ahí se espera también una afluencia de gente importante. Y bueno, ahora en febrero sí en varias actividades. Tenemos una de las más tradicionales y que es más entrañables para nosotros, que es la edición número 29 del reencuentro de antiguos veraneantes y residentes, que va a ser el día 22 de febrero. Bueno, hoy justamente está culminando la Semana del Mar con una presentación de un libro por Marilena Marfetán, que es un libro que se llama Mar, que justamente habla de todo lo que es la pesca artesanal. E invitamos al Club de Pesca, que es un socio histórico nuestro, que ahora en este año que empieza va a cumplir 80 años, a que nos cuente un poco sus actividades, que sabemos que tiene un montón de actividades que están ligadas también a lo social y obviamente que el tema de la pesca artesanal es su tema. Así que fueron ellos justamente los que sugirieron traer a Marilena para que presente su libro. Así que estamos culminando la semana con ellos. Hacia fin de febrero tenemos una actividad que para mí particularmente me parece muy interesante. Es una jornada de concientización en que se invitaron a distintos expertos, sobre todo del Ministerio de Ambiente, de la Intendencia, para hablar un poco de lo que está pasando en la Laguna Garzón, que cualquiera que pase ahí puede ver que está sufriendo una invasión de plantas. Bueno, y eso trae un montón de problemas aparejados y nos gusta, estamos organizando esta jornada junto con la Liga de José Ignacio. Esto va a ser el día 27 de febrero, a partir de las, creo que es 19 horas.